¿Y la hija de Parmyunso quiere casarse con BTS? La hija de Parmyunso, Minseo, también es un ARMY y Parmyunso se sincera en tele. Él ha revelado muchas veces que Minseo es gran fan de BTS, incluso reveló quién era su bias, se ha enamorado de B, incluso compró ARMY bomb, Parmyunso. Pero en el episodio de Wife Stays de TV Chosun, Parmyunso confesó que en lugar de querer casarse con él como muchas chicas de su edad, el sueño de Minseo era casarse con BTS y la respuesta de Parmyunso fue divertida. En lugar de oponerse a su sueño, de Minseo estuvo de acuerdo. Le dije, realmente quiero que te cases con BTS también. Si lo haces, cambiarás mi vida por completo. Espero que eso se convierta en realidad. Parmyunso. En común con los padres que estén en contra de que sus hijas sueñen con casarse con un ídol, la reacción inesperada de Parmyunso dejó a todos riendo a carcajadas.